¿Tienes otro tipo de estudios académicos? ¿Cómo fue ya el acceder a este mundo poético? El acceder al mundo poético fue muy temprano, más o menos a los 12 años. Yo ya estaba escribiendo poesías, unas poesías charrísimas, horribles, que hoy afortunadamente desaparecieron para siempre. Y en la adolescencia, pues de la manera que uno escribe cuando es adolescente, que es como con mensajes muy explícitos para gente que uno quiere, etcétera, etcétera. Pero yo siempre pensé que yo era narradora y que iba a ser narradora. Entré a la universidad con el ánimo de hacerme escritora, de conocer más, y terminé siendo una profesora muy acuciosa con muchas fichas de datos que retrasó mucho tiempo la escritura precisamente como por irse por ese lado. Yo creo que de alguna manera me dejé sofocar por la academia y eso de alguna manera asfixió el aliento creador que yo llevaba cuando entré. De manera que los críticos han dicho que yo soy una escritora tardía, porque bueno, yo casi a los 40 años publico mi primer libro, pero en realidad yo estaba escribiendo desde los 26, 27 años otra vez poesía, y mi primer libro lo que hace es recoger poemas de 10 años de escritura. Una vez empecé por esta vía, ya digamos más en serio y profundamente descubrí que es, digamos, la vía más apropiada para la manera que yo tengo de sentir y de expresarme. Sí, sigo teniendo nostalgia de la novela, del cuento, de esos géneros que me gustaría también incursionar, pero no más. Ahorita estoy terminando un posgrado en teoría e historia del arte y la arquitectura en la Universidad Nacional, porque pienso que un poeta tiene que estar, digamos, muy abierto al mundo, y a mí me ha interesado siempre mucho el arte, la arquitectura la he sentido como una cosa un poco ajena, pero que también me gustaría conocer. Bueno, y ha sido una experiencia maravillosa y una experiencia afectiva también muy importante, porque estar en los claustros de la Nacional otra vez como estudiante ha sido para mí muy gratis. Señal Memoria. Imágenes y seguidos para la historia.